que más parceros como están bueno el día de hoy traigo un vídeo para ayudarles a cómo pueden monetizar su página de facebook de una forma sencilla desde un celular lo primero que vamos a hacer es entrar a google como los ven acá buscamos facebook como si fuéramos a iniciar sesión le damos en entrar ahí donde está la primera seguido de eso bueno ya yo lo tenía abierto usted le va a pedir la contraseña y su clave ingresa seguido de eso le damos en los tres punticos de la parte superior derecha y le damos en sitio de escritorio luego de haberle dado ahí sólo le faltaría darle nuevamente arriba donde está el buscador y ponemos facebook.com listo le damos en buscar esperamos y ahí ya les estará saliendo como si estuviéramos entrando ya sea desde su portátil de su computador seguido de esto le damos en la parte superior derecha donde están las tres rayitas y le damos ahí luego le damos en la página de que no monetizar en este caso y van después de esto le damos en la izquierda en la parte izquierda donde dice creator estudio esperamos que cargue no lo voy a estar aquí le damos nuevamente en la parte izquierda donde dice monetización le damos clic esperamos que cargue y bueno acá le estará saliendo un panel donde están los requisitos en mi caso no cumplo con requisitos por problemas de política y privacidad pero en el caso de ustedes me imagino que les permitirá activar las opciones ya sea anuncios por el stream para vídeos la petición y todo eso ustedes le seleccionan en cuál de todas quieren monetizar y lo seleccionan bueno muchachos ha sido todo por el vídeo de hoy cualquier cosa cualquier duda que tengan me escriben y de una hacemos para para solucionar